Bueno, pues estos son los nominados a la quinta, entreguenhorabuena a todos ellos. Y antes de finalizar, les quiero contar que en el marco del quinto aniversario, Netflix con Cinema 23 creó un reconocimiento. Este reconocimiento se otorgará a la ópera prima nominada, y para esto les hablará, o voy a invitar más bien aquí al estrado, para que les platique un poco más a Sara Stern, la directora de Relaciones Públicas de Netflix para América Latina, para que les hable un poco más sobre este reconocimiento. Sara, buenos días. Hola, muchas gracias. Antes que nada, quiero felicitar a todos los nominados a esta quinta edición de los Premios Fenex, así como agradecer a nuestros amigos de la prensa y los miembros de C93 aquí presentes. En Netflix estamos emocionados y orgullosos de tener la posibilidad de participar por medio de la Premio Netflix Opro Prima. Netflix sigue apostando en nuevas historias y voces alrededor del mundo, y en los siete años desde que llegamos a América Latina, hemos colaborado con una increíble variedad de creadores, y nos da un enorme placer unirnos a C93 para seguir apostando en la comunidad creativa iberoamericana. Este premio es un reconocimiento para directores con una ópera prima, que forma parte de los largometrajes de ficción y documental nominados a los Premios Fenex 2018, y serán nominados, serán elegidos por un comité de votación, directores, guionistas y productores nominados a ediciones anteriores. Sin más, por el momento lo dejo a Rodrigo para que les comparta los nominados. Entonces, como ya lo dijimos, los nominados salen de la preselección y de la selección de este año, son personas que tuvieron su ópera prima este año, y los nominados al Premio Netflix en Ópera Prima son A su Buena Saré, de Tiago Melo, Baronesa, de Juliana Antunes, Las Herederas, de Marcelo Martínezzi, Muchos Hijos, Un Mono y un Castillo, de Gustavo Salmerón, El Silencio es un Cuerpo que Cae, de Agustina Comedi, Teatro de Guerra, de Lola Arias, y un traductor de Rodrigo y Sebastián Barriuso. Estos nominados se darán a conocer el premio en el marco de la Semana Fenex, que como todos los años sucede en la Semana de los Premios Fenex, es decir, arranca el 5 de noviembre, perdón, el 5 de noviembre, con nuestra multipremier en el cine policiano, donde están todos invitados a ver los principales o las películas dominadas a lo que va a traje de ficción, y en el marco de esta semana, los Premios Fenex son el 7, para que no se los pierdan, vamos a terminar este año muchísima difusión, los van a poder ver en premiosfenix.com, en sofritas.com, en paiz.com, en Golden, en el canal Golden Choice, los van a poder ver en el 5, posteriormente a retransmisiones en canal 22, pero toda la información se encuentra en la página de premiosfenix.com, entonces métanse a la página, ahí van a reforzar o a conocer si se les fue algún nominado, o alguna información, todo esto está en la página de los Premios Fenex, así es que los esperamos el próximo 7 de noviembre, en vivo y en directo desde el Teatro de la Ciudad de México, estoy confundido porque como todos los años lo habíamos hecho en diciembre, pero este año es el 7 de noviembre, para que les quede muy claro, a través de Golden y streaming a todo el mundo, a través de sopitas, el país, MC, premiosfenix.com, y la informa roja como siempre será transmitida por I Online. ¡Gracias!